Interesa de la cierva, llevo escribiendo de belleza 34, bueno no, llevo en ABC 34 años, escribiendo de belleza 27 años o así, y la verdad es que caí en este mundo de casualidad, porque yo empecé haciendo bazares, estilismos, cosas de moda, y poco a poco uno de mis subdirectores vio que me divertía el mundo de la estética, de la cosmética, y me puse a escribir con Marta Barroso, que es mi otra mitad, siempre hemos firmado además Marta Barroso y Teresa de la cierva, hasta que se fue de ABC, entonces me quedé solita, Teresa de la cierva. No he cambiado nunca de trabajo, llevo toda mi vida en ABC, empecé escribiendo en el papel, luego tuve de los cinco primeros blogs que hubo en el periódico, que se llama La Polvera, mi blog, que está bien sobre belleza, y ahora estoy con Federico Jiménez Losantos en un programa de radio, también, como no, hablando de belleza. Mira, al día más o menos tenemos como cinco o seis presentaciones de belleza todos los días, que son ir a un centro de belleza a conocer una nueva máquina, luego a una peluquería a probar un tratamiento nuevo para el pelo a base de cacao orgánico, luego la presentación del último perfume de Hermes, de ahí a un centro de manicura y pedicura para probar los esmaltes 7 free, libres de 7 tóxicos. De ahí puedo tener una entrevista, como yo normalmente mis artículos de ABC son con famosas, a lo mejor tengo una entrevista con Priscila de Agustín en un salón de pelos que acaba de probar un centro de alisado. Eso es mi día a día, o sea, imagínate a la semana la cantidad de información que recopilo. No publico todo, es imposible, de todo lo que veo ya selecciono. Esto va para Instagram, esto va para La Polvera, esto va para ABC, esto va para la ABC Salud o para la radio, o sea, que me paso el día como, este invitado es perfecto porque habla muy bien para la radio, este me ha gustado porque es como muy experimental para hacer algo en La Polvera o entrevisto tres o cuatro médicos, hago un cóctel y lo escupo en el periódico, o sea, que me paso el día recopilando información y luego escupiéndolo en los distintos medios en los que escribo. Cada vez más españoles, afortunadamente, yo estoy orgullosísima porque tenemos un nivelón de marcas de cosmética, pero tal nivelón que en China, en Japón, que ahora ya sabes que es la locura, aquí en España empezó la locura con las marcas orientales, allí la locura ahora son las marcas españolas, entonces es gran orgullo español. El otro día estuvimos, por ejemplo, en Barcelona en el spa capilar que ha abierto Miriam Quevedo, es una mujer que ha creado una línea de productos capilares con caviar, con platino, biotecnología, tope y tal, y es hija de una señora que tenía una arboristería y ella poco a poco ha ido investigando, investigando, ha creado una línea cosmética que está en los mejores spas del mundo, Natura Visé, o sea, es el gigante de la cosmética en el mundo, o sea, está en los mejores grandes almacenes, todas las celebrities presumen de que lo usan en la alfombra roja, en los Oscars, todos los tratamientos a las actrices se los hacen en Natura Visé, todas esas marcas españolas. Desde gigantes como laboratorios Cantabria, Cesderma, todas estas que son grandes industrias farmacéuticas, hasta cosméticas nicho tipo 5.5, Unixkin, la de Mónica Sada, todas esas marcas surgen de problemas que han tenido, Mónica tenía problemas con su piel, no encontraba una marca que calmara todos los problemas que tenía con la piel, que era su propia línea de cosmética. 5.5 lo mismo, su madre, me parece que era la que tenía, creo que era psoriasis y a raíz de buscar la solución para calmar la piel de su madre, crearon una línea cosmética, lo malo es que les pongan nombres ingleses, o sea, lo te da justo, tenemos una discusión porque Hand Beauty, que es de Diana Burillo, es súper orgánica, súper cuidado, no tiene ningún químico, nada de pesticidas, bueno, por supuesto, cosmética orgánica 100%, le pone un nombre como Hand Beauty, que me da un poco de pena. Jane Apotecari, que es otra marca española, que es una marca inglesa, siempre pienso que es rabia, Frida Dorsch, no, Frida Dorsch era su nombre, por lo menos era una española casada con un alemán, me parece que, bueno, por lo menos es su nombre, pero me da pena. Por ejemplo, Leonor Greil, que es una marca de pelo que todo el mundo piensa que es francesa, Leonor era una española que se casa con un francés y creó una marca de cosmética de pelo, pero esos nombres dan lugar a pensar que es una cosmética extranjera y yo estoy orgullosísima porque son firmas españolas. Por ejemplo, Germaine de Cappuccini, que es otra marca que está en 20.000 espaces en el mundo, es española también, pero eso se creo hace tiempo, era una esteticien hace más de 40 años. Entonces sí que es verdad que un nombre español a lo mejor no hubiera cuadrado, pero hoy en día yo creo que al revés, que como la cosmética española de repente está teniendo auge, por ejemplo, María Duol, que es una española que ha creado una marca a raíz de que su madre tuvo un cáncer. Por ejemplo, tenemos dos marcas impresionantes que están teniendo muchísimo éxito fuera para gente que ha tenido terapias oncológicas, que son Dioxan, que también es creación de un español, y María Duol, que me parece un orgullo que en los hospitales de fuera de España, que están con tratamientos oncológicos, estén utilizando firmas de la cosmética. O sea, que es que orgullo español total en el mundo de la cosmética. Estamos haciendo las cosas muy bien, muy bien. Bueno, hay las dos corrientes. Ahora la tendencia es hacia el orgánico. Estamos en salvar el planeta, salvar nuestra piel, salvando nuestro entorno. Hay una enorme tendencia hacia el orgánico, pero eso no significa que todo lo orgánico sea mejor. La biotecnología está por algo y hay muchísimas cremas formuladas con biotecnología que son increíblemente buenas. O sea, que no hay que demonizarlas. Lo que pasa es que es verdad que si te gusta un estilo de vida más en contacto con la tierra, más de armonía con el medio ambiente, pues es lógico que te apetezca también que tu cosmética sea coherente con todo eso. Ahora, por ejemplo, los solares están teniendo muchísimo cuidado en utilizar ingredientes que no hagan daño a los mares, porque en fondo te estás bañando todo el día con una capa así de protección solar, con filtros que tienen, plástico, como si dijéramos, pues estamos haciéndole daño a los mares, por tanto, a peces y al planeta. Entonces ahora sí se intenta reducir al máximo los ingredientes potencialmente dañinos para la naturaleza, pero no significa que todos los ingredientes químicos sean malos para nuestro medio ambiente. O sea, que hay que encontrar ahí un poco un equilibrio. A mí me encanta la cosmética biotecnológicamente bien formulada. Lo que más nos preocupa a los españoles, por parte de consultas que yo veo en mi blog y tal, el pelo me preocupa muchísimo, la celulitis, que yo creo que es una preocupación mundial. Y alteraciones de la piel, o sea, dermatitis, piel atópica, rojeces. Vivimos en un país de sol y se nos nota. Nos protegemos, por supuesto, nos cuidamos del sol, pero no es la primera pregunta que hacen a la hora de por dónde me tengo que empezar a cuidar o cómo me tengo que empezar a cuidar. Bueno, hay gente muy marquista que si no se está poniendo una crema de más de 300 euros, le parece que no le funciona. Entonces, la verdad es que a mí lo que me gusta de la cosmética es que hay un abanico enorme para todo tipo de gustos y todo tipo de bolsillos. Entonces, no significa muchas veces que una crema de 300 euros sea mejor que una de 30 euros, pero hay gente que le gusta utilizar una crema de 300 euros, que muchas de las veces sí tienen ingredientes como para que cuesten 300 euros. Ojo, que no digo que todo sea marketing, aunque tienen un componente de marketing importante. A mí cuando me dicen que alguien se está poniendo una crema de caviar de 10 euros, te aseguro que ha visto el caviar porque ha pasado por delante de una foto de una lata de caviar. Es imposible que una crema que contenga caviar cueste 10 euros. Las cremas que tienen caviar, de verdad, que es un ingrediente muy lleno de ácidos grasos, tienen que ser caras. Las cremas que tienen oro de 24 kilates tienen que ser caras, pero hay gente que le gusta ese tipo de cosmética y afortunadamente hay otros que, al revés, que lo que les gusta es principio activo. O sea, vitamina C al 10 por ciento o retinol al tanto por ciento. Es cosmética que lo que va es a una diana concreta. El retinol alis arrugas. Pues yo me voy a poner retinol alis arrugas. La vitamina C aporta luminosidad. Yo me voy a poner un buen chute de vitamina C y que les da igual que la marca sea la pregui o que sea sesderma. Pues una slow beauty, para pensar que ya la palabra slow que te pide despacio es dedicarte un momento para ti misma. Mi momento slow es pegarme un baño y ponerme una mascarilla o de repente cuando ya no puedo más de escribir un artículo tengo que pasar a otro, me pongo una infusión de plantas maravillosa, me siento, me pongo mi mascarilla, me pongo cinco minutos de música y me da la sensación de que bien viva, que buen momento. Pues la cosmética tienes también que dedicarle un poco de tiempo no sólo a la rutina diaria de limpieza, hidratación, protección por el día y por la noche, nutrición, reparación, etcétera, sino también de repente de... ¡Buah! Me voy a poner una mascarilla tisú y me voy a poner, yo te digo, encender una vela y ponerme un poco de música clásica. Es fascinante, básicamente, porque me encanta lo que estáis haciendo de apostar por artesanos, por supuesto todo, creadores españoles que hacen cosas muy mimadas, muy cuidadas, con diseños muy elaborados y muy pensados. La moda slow veo que es un poco esa personalizada, dirigida a mí, no a ti, porque no nos tiene por qué gustar las mismas cosas. Me gusta vestirme de mis amigas, entonces me encanta la ropa de Verónica Pacheco, que es una vela mía sevillana, que acierta muy bien con las cosas que a mí me gustan. De hecho, yo creo que ya diseña algunas prendas sabiendo que me las voy a comprar yo. Me encanta la ropa de MB de María Andrada, que es otra vela mía también, que hace una ropa también, una colección muy corta y muy bien pensada y todo con telas españolas, fabricantes, lo fabrica en Barcelona y fábricas españolas. Me encantan las joyas de Rocío Porres, por ejemplo, que también española. A mí me ha dado por mis amigas y por las españolas, Tamara Hidalgo, me chiflan sus pendientes, lo que hace Ana Ribó también, que los tenéis vosotros en Esfascinante, que se llama Mikaná. Y sí, igual que me encanta la cosmética española, me encanta la moda slow española.